Buenos días a todos. Ahora se va a distribuir el parte médico. La Presidenta evoluciona muy bien, muy animosa, favorable. Ya camina en su habitación. La Presidenta evoluciona muy bien. Y le mandan su saludo y su pronta recuperación. Así que muy bien. Está muy contenta y en plena recuperación. Muchísimas gracias. Ahora le van a distribuir el cuarto parte médico. Y mañana al mediodía también va a haber otra información. Lo van a definir los médicos. Está en el mismo lugar, caminando en su habitación, viendo películas con su hermana. Así que muy bien. Muchas gracias.